Empleados de la empresa hondureña de telecomunicaciones Son Dutel denunciaron al gerente financiero de la estatal, identificado como José Luis Caldámez Canales, de coordinar a los sindicalistas que son leales al dirigente Ecar Morales para que no escogieran a sus delegados. El día de hoy venimos a interponer una denuncia, a ver ante los medios de comunicación, ya que el viernes 31 de marzo una persona que fue nombrada como gerente financiera en esta gerencia de Hondutel vino a violentar los derechos y a coaccionar a los compañeros del área financiera donde él trabaja por una elección de delegados que estábamos haciendo como sindicato. Cabe mencionar que ningún jefe, ningún jefe en Hondutel nos había puesto alguna coacción para nosotros elegir delegados, ¿verdad? Pero él sí, ya él no debería estar ahí, entonces nosotros como sindicato pedimos la destitución de esta persona, ¿verdad? Que no puede estar en el área de finanzas, una persona así, el cual violenta los derechos de los trabajadores, le grita de una manera muy, o sea, violenta para él, él es una persona que no puede hablar, él grita, ¿verdad? Entonces una persona así no puede estar en un cargo. La dama declaró que su superior les indicó que la escogencia de los dos representantes no fue autorizado por la Secretaría de Trabajo, a pesar de que el organismo les ordenó que para tal proceso, solo se necesita colocar en un libro de actas cada reunión que se realice. Aseguró que Galdámez lo llegó a confrontar y se quejó de que no estaban trabajando. Previamente les ordenó acudir a una reunión de urgencia a sabiendas de que sus subalternos estaban escogiendo a sus representantes ante el sindicato seccional. Sí, claro que sí, incluso él vino y amenazó a mi compañero Francisco Lanza, el fiscal de Citratel, vino, lo amenazó y le dijo, yo no amenazo, Francisco Lanza, yo ejecuto. Y ahí está en ese video las palabras que él dice, ¿verdad? El cual, esto ya se puso la denuncia ante el Ministerio Público, ¿verdad? Porque no podemos nosotros dejar que una persona así, un gerente financiero de un hotel amenazando a un directivo de Citratel, jamás lo vamos a aceptar, ¿verdad? Somos compañeros, estamos trabajando de la mano con el gerente general, pero no vamos a permitir personas así ya. Señaló que el funcionario tiene intimidado a los empleados porque no quiere que se sumen al Citratel. En cambio, añadió que el actual gerente de Hondutel, José Antonio Morales, les informó que no se entrometería en los asuntos sindicales de la empresa telefónica pública. En cámara, Javier López para Canal 6, les informó Gemma Hilera. Gracias. 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 Gracias.